Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues con esto empiezo un nuevo gameplay del Dominions, que la verdad es que le tengo muchísimas ganas y me quedé con muchas ganas después del gameplay que hice de Ulm, porque Dominions siempre, aunque hagas un gameplay e intentes hacer un tutorial, siempre te dejas cosas por comentar, siempre hay mucho más, más allá del juego, cada nación es una historia, entonces creo que en vez de hacer, pensé que en vez de hacer un gameplay de nuevo con otra nación diferente y hacerlo contra la IA, era mucho mejor aprovechar una partida multijugador que se está celebrando en punta de lanza y en la que participo, y así pues bueno, tenemos una idea mucho más chula de cómo funciona el juego con jugadores, introduciendo el tema de la diplomacia, que siempre es un aspecto muy chulo de este juego, le da un toque muy juego de tronos, con puñaladas traperas y demás a la partida, y creo que va a ser mucho más divertido hacerlo así, además el enfoque va a ser muy claro, va a ser muy didáctico, va a ser muy de cara a que podamos ver muchas cosas, en el sentido de que podamos ver batallas y que no veamos microgestión, yo lo que voy a hacer es, como este vídeo que voy a colgar, lo voy a colgar cuando la partida esté bastante más avanzada, yo haré vídeos, pues bueno, no sé, dependiendo de lo que pase, pues a lo mejor duran unos cuantos turnos, a veces pocos, unos cuantos menos, depende un poco del interés de los turnos, de la intensidad y de lo que tenga que explicar, pero lo importante es que ya lo veréis tal como lo he enviado yo al Llama Server, que es el servidor que se utiliza para jugar las partidas multijugador, entonces no me veréis viendo microgestión, sino que yo explicaré ya lo que ha pasado, lo que quiero hacer y un poco lo que estoy buscando, entonces serán turnos muy dinámicos en los que podemos aprender y ver cosas, y tener una idea más clara de la diplomacia, ver qué respuestas o qué intenciones tengo a la hora de buscar pactos o a intentar buscar entendimientos con algunos jugadores, etcétera, etcétera, todo esto lo veremos, así que será divertido. Entonces aquí veis ahora mismo las 15 naciones que participan en este gameplay, y que bueno, yo llevo la nación de Marberny, que es la primera, que son los duidas, entonces lo que he hecho ahora para enseñaros es, he cogido el mapa que vamos a jugar o que se está jugando la partida multijugador, he puesto las 15 naciones, con la mía como Marberny, pues como primera, la que voy a llevar yo evidentemente, entonces esto es algo que yo habitualmente siempre hago cuando juego una partida multijugador, es decir, antes de pensar qué tipo de nación, antes de estudiar un poco a fondo qué nación tengo, me gusta primero ver cómo es el mapa y tener un poco de sensaciones, es decir, ostras, es un mapa complicado, hay muchos obstáculos, hay muchas montañas, o hay mucho bosque, o ostras, no me da mucho, no tengo mucho espacio para expandirme, enseguida me encuentro con vecinos, entonces siempre quiero llevarme una primera impresión, porque los mapas son muy importantes a la hora de definir la estrategia de una nación, hay jugadores que, ah mira, voy a coger una guía que hay por ahí en internet, y juego donde juegue, independientemente del mapa, independientemente de las circunstancias, voy a utilizar esta misma estrategia, y eso es un error. Una de las cosas importantes del Dominions, que creo que es la primera lección que os, una lección, bueno, no una lección, sino un consejo, mejor dicho, es que antes de tomar una guía por buena, darle la vuelta, pensarlo bien, y sacar vuestras propias conclusiones, no es lo mismo una guía que dice que tú puedes hacer esto y lo cual, y no sé qué, y puedes hacer mil cosas, si resulta que el mapa no te permite hacer una expansión suficientemente fuerte, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que dependen mucho del mapa, así que lo primero que os recomiendo es hacer esto que voy a hacer yo ahora. Entonces no voy a entrar ahora a detallar en concreto todo esto sobre mi nación, ahora lo veremos poco a poco, y entonces lo que sí voy a hacer es escoger al dios, que lo tengo cargado, que he escogido, y ahora os explicaré un poco cuál es mi idea del dios, mis escalas, y demás, pero también hablar un poco sobre el mapa, y por qué influye mucho el mapa en las decisiones que se tienen que tomar sobre las escalas y sobre el pretendiente. Es muy importante y es, ya os digo, es el primer consejo importante, gordo, que os puedo dar de cara cuando jugáis partidas multijugador. Bueno, esto es un mapa wraparound, lo que se dice un mapa esférico, con lo cual no hay bordes, fijaros que si yo tiro hacia la derecha o izquierda acabo llegando siempre al mismo sitio, así que nadie sale con ventaja, digamos, en teoría, por salir esquinado. Si fuera un mapa cerrado, con bordes, pues siempre hay gente que los que están esquinados siempre tienen las espaldas protegidas, pero bueno, no es el caso. Entonces, una cosa que podemos ver enseguida es que es un mapa muy difícil, muy trabado, con muchas montañas, muy boscoso, y eso hace complicado el poder moverse. Es decir, las naciones que sean muy móviles difícilmente van a tener esa capacidad de movimiento. Quizás las naciones como Ulm, que tienen ventaja para moverse en terreno montañoso y arbolado, quizás son las naciones que más ventaja tienen, pero el resto de naciones lo tenemos muy complicado. Maverny, precisamente, no es una nación que tenga facilidad para moverse. Así que, bueno, entonces, yo en mis pruebas, bueno, yo para empezar os comentaros una cosa. Fijaros que aquí, pues he salido, por ejemplo, fijaros uno de los problemas que hay en este mapa, y es que muchas capitales salen con muchas limitaciones de provincias adyacentes. Es decir, esta provincia, por ejemplo, esta capital, solo tiene tres, fijaros las flechas amarillas, indican las tres provincias adyacentes con las que, digamos, podría obtener o chupar recursos, aprovechando que este es un centro administrativo. Entonces, esto ya es una primera limitación. Ya os podéis dar cuenta de que este castillo no va a poder maximizar, no es lo mismo un castillo aquí que un castillo, pues por ejemplo, aquí. Si apareciera un castillo aquí que puede chupar de las cinco provincias adyacentes, evidentemente conseguiría mucho más recursos y dinero que en esta posición. Esto es algo que, si hacéis pruebas repetidas, hombre, podéis decir, hombre, es que has tenido mala suerte aquí, a lo mejor realmente luego te sales aquí. Pues no, no es así. Yo, de hecho, en la partida multijugador he salido aquí. Y fijaros, solo tengo, aunque en teoría tengo una, dos, tres, cuatro provincias adyacentes, dos son acuáticas, o sea, perdón, dos son atravesando ríos. Fijaros esta flecha azul, quiere decir que hay que atravesar un río. Con lo cual, esta provincia, la única forma de tomarla es esperar que sea el invierno para capturarla, o bien dar un rodeo, dar un rodeo, dar un rodeo e intentar tomarla por abajo. Es decir, que ya parto con una desventaja clara. Además, luego pensar que tengo una provincia, que es esta de aquí, que es acuática. Marberny no es una nación acuática. Así que, bueno, si alguien pensaba que, hombre, es que has tenido suerte ahora haciendo esta prueba para el vídeo del gameplay y tal, no. No, no, no. Yo he empezado aquí, y aquí, pues fijaros, solo tengo dos provincias claras, y estas dos las necesito tomar cuando hiele el agua, cuando esté congelado, y eso si no se adelanta a nadie. Entonces, es un mapa que tiene, creo que, como unas 200 y poco provincias. Si dividís entre 15 jugadores, pues creo que sale como a, no sabría decir, creo que a 14 o 15 provincias más o menos de media. Pero claro, yo he restado, yo para hacer mis cálculos resto las provincias acuáticas, porque evidentemente no las voy a poder tomar, por lo menos no al principio. Así que luego, realmente la media sale con unos 12 o 13 provincias. Esas 12 o 13 provincias, como podéis comprobar, luego haciendo pruebas con la IA, me di cuenta de que no iba a ser real. Es decir, conseguir 12 o 13 provincias, quizás lo consiga alguien que tenga una expansión muy buena, pero no va a ser así. Además, haciendo pruebas con la IA, me di cuenta de que aparecían unos indies muy fuertes, es decir, provincias con topas muy numerosas, con lo cual, topas potentes, muy especiales, no en todas, pero sí en algunas, con lo cual se complicaba mucho la expansión. Por eso es importante hacer pruebas, porque os permite ver, os permite ver detalles. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Voy a pasar el turno. Vale, vais a ver el turno y bueno, aquí por ejemplo, os da la sensación de que, hombre, mira, aquí lo tienes fácil, ¿no? Pero bueno, aquí ya por ejemplo tenemos 50 unidades. Yo en mi caso me encontré aquí con un enemigo, con un, creo que aquí hay un trono, no recuerdo ahora, no sé si había un trono, no estoy seguro, creo que había un trono, pero puedo estar equivocado. Pero bueno, me encontré ya con mucha dificultad, mucha más que la que veis aquí, ¿eh? Unos enemigos muy potentes, enemigos especiales además, no los típicos milicias y demás, sino enemigos potentes. Entonces, pues bueno, lo importante es que hagáis pruebas con la IA y tengáis un poco de impresión de cómo es el mapa, ¿no? Entonces, cuando yo hice pruebas ya vi que el castillo inicial no iba a poder tomar los recursos, los máximos recursos posibles de las provincias adyacentes, porque, bueno, por esto, por obstáculos naturales, por agua, por ríos infranqueables, a no ser que llegara el invierno, etcétera. Entonces, esto me hizo tomar la decisión de buscar unas escalas muy buenas para poder explotar al máximo las provincias que sí fueran adyacentes a mi ciudad o a mi capital. Y puesto que la expansión va a ser muy complicada, evidentemente, no voy a poder hacer un imperio demasiado potente hasta que me encuentre rodeado de gente, de enemigos. Así que lo que quería era sacarle el máximo jugo posible a todas las provincias que estuvieran bajo mi control. Así que opté por buscar un orden 3 y una producción 3. El orden 3 asegura mucho dinero en efectivo, en caja. Yo siempre digo, hay gente que dice que el growth, el crecimiento, genera mucho más ingresos, pero eso es cierto si tienes un imperio un poco estable y puedes hacer una expansión grande, porque eso, evidentemente, a medio o largo plazo te va generando muchos más ingresos, ¿no? La población aumenta, el crecimiento permite incrementar la población, más impuestos, etcétera. Pero, claro, como el mapa ya me estaba dando señales de que el crecimiento, la expansión iba a ser muy mala y que prácticamente todas las naciones íbamos a encontrarnos muy pegadas muy pronto, el growth deja de tener esa importancia tan grande. De ahí que yo solo haya optado por un poquito de growth y haya preferido tener dinero en caja, ¿no? Que es un poco la simbología que yo le doy al order 3, ¿no? El order 3 te permite tener muchos ingresos ya desde el primer turno. En cambio, el growth te augura ingresos a medio o largo plazo, pero no te promete ingresos ahora en el primer turno. Entonces, claro, ante un crecimiento, ante una expansión inicial muy complicada, con muchas limitaciones territoriales, mucha limitación por la geografía del terreno y por la dificultad de las provincias que hay que tomar con índices bastante potentes, entonces yo ya me di cuenta de que tenía que tener unas escalas muy buenas que no estuvieran ligadas al hecho de si mis topas son caras o no son caras. Independientemente de esto, yo opté por esto, sobre todo por la situación en la que tenía esa sensación de que iba a ser muy difícil poder avanzar. Entonces, pues bueno, la escala esta de frío no es porque a Marberny le guste el frío, sino porque quería conseguir unos puntitos más extra que de hecho me permitieron conseguir este pequeño growth, que bueno, el growth siempre va bien, pues eso, pues hombre, te da un poco de dinero extra a largo plazo, medio plazo, largo plazo, un poco más de crecimiento y bueno, siempre augura un poco más de suministros, etc. No te permite tener, digamos, un poco más de dinero a medio o largo plazo. Pero bueno, si yo hubiera tenido la sensación de que la expansión hubiera podido ser buena, yo seguramente hubiera optado a mejor por menos order y más growth. Pero bueno, esto es importante y va ligado a aquello que os comentaba al principio del vídeo, de que el consejo que os daba, de que no baséis vuestras, las decisiones de escalas y de Dios en función de una guía que hayáis leído por ahí. O sea, siempre tenéis que adaptar esa guía al mapa en el que vais a jugar. Entonces, ya os digo, yo a partir de estas pruebas me di cuenta de que iba a ser importante tener muchos recursos para compensar el hecho de que las capitales no iban a tener cinco provincias adyacentes, no iban a estar en las mejores opciones. Entonces, maximizar los máximos recursos posibles, maximizar el máximo dinero posible y luego un poquito de growth y luego suerte. La suerte le puse en tres porque al ser un mapa tan pequeño, un poco también por lo que explicaba, al ser un mapa tan pequeño, tan complicado, siempre va bien tener un poco de suerte porque te puede venir un evento que te dé dinero extra, aumento de impuestos en alguna provincia, que te aparezca un héroe especial, que resulte que te salga un castillo con un laboratorio. Eventos de estos positivos. Claro, tener un 45% de posibilidades con el growth, con el lag 3, de que los eventos sean buenos, es un incremento de probabilidad muy alto. Entonces, pensé que el lag 3 me iba a dar ese empujoncito, que me podía dar esos eventos positivos, que podría compensar el hecho de tener una expansión territorial mala o una limitación muy grande a la hora de expandirme. Entonces, pues bueno, una de las pegas es que normalmente hay muchos jugadores que dicen que el order 3 y el lag tienen sinergias un poco contradictorias, porque el orden reduce el número de eventos. Entonces, si reduces el número de eventos, quiere decir que la suerte tendrá un impacto menor sobre esos eventos. Es decir, no es lo mismo tener un más 20% de eventos que tener un más 0 o un más 5 o un más 9% de eventos. Entonces, hay muchos jugadores que dicen, hombre, si vas a poner tanta suerte, baja un poco el orden para que haya más eventos y así el lag tenga un impacto más real. Se pueda plasmar más. Es decir, incrementar todavía más el número de eventos permite que la suerte tenga un efecto más positivo. Pero bueno, aunque en el Dominions 3 creo que esto sí que era bastante defendible, esta postura. En el Dominions 4 ya no es tan contradictorio esta postura. Realmente, creo que, por ejemplo, si no voy equivocado, bueno, esto lo veremos luego con detalle, pero creo que tengo, si no lo recuerdo mal, creo que tengo un más 9% de eventos con el orden 3. Entonces, creo que reducir el orden a cero no supone un aumento de los eventos tan grande como para pensar que realmente vale la pena hacerlo. Es decir, en el Dominions 3 sí que a lo mejor bajar el orden subía mucho el número de eventos, con lo cual el lag 3 pues tenía realmente su gracia. Pero aquí en el Dominions 4 ya no es tan, ya no tiene esa sinergia tan, no esa sinergia, sino esa contradicción. Realmente, poner el orden 3 o el orden 0 no significa incrementar o bajar mucho el número de eventos. Realmente, el impacto es en tanto por ciento, creo que no es excesivo. No recuerdo exactamente, pero bueno, si hacéis la prueba veréis que bajando el orden con suerte 3 no hay un gran impacto. Entonces, pues bueno, yo preferí tener mucho dinero y aunque tuviera menos eventos, pues bueno, que los eventos que tuviera fueran lo mejor posible, los más buenos posible. Y la verdad es que luego lo veréis que los eventos me han ido muy bien, he tenido mucha suerte. Así que bueno, esta fue una decisión muy buena por mi parte. Entonces, otra cosa que he decidido hacer es buscar Magia 3. Magia 3 significa que mis magos, por ejemplo, voy a escoger el primer mago, es este de aquí, que tiene siete puntos de magia, va a salir con, en vez de siete puntos de investigación, va a salir con diez puntos, va a salir con un más tres. Esto por un lado quiere decir que mis magos serán más buenos investigando, tendré por tanto una potencia, tendré un, digamos, un plus a la hora de investigar. Y otra cosa que tendré importante es que las naciones que tengan baja resistencia mágica cuando se metan en mi territorio lo van a pasar un poco mal. Voy a tener, digamos, un plus a la hora de combatir porque mi nación será como muy, habrá mucha, estará muy orientada hacia la magia, con lo cual, todas aquellas naciones que intenten entrar como Ulm, etcétera, que quieran, digamos, hacerme compañía, pues se van a encontrar con un territorio muy mágico que les va a ir muy mal a ellos para la resistencia mágica, yo voy a tener ahí un plus y voy a poder hacer daño a la resistencia mágica de mis rivales. Entonces, esto es un tema, está buscado con esa intención. También está buscado con esa intención porque de todos los magos que Marberny tiene, aunque, por ejemplo, estos magos son interesantes, porque veis, aquí tienen, pues bueno, interesantes en de comillas, empiezan con un nivel mágico y tienen acceso a un nivel adicional pues de agua, tierra, astral o naturaleza, aunque ya os digo, hay estos magos, aquí por ejemplo empiezan con dos y tienen acceso a este tipo de magia, valen 135, valen 175, pero yo me quiero centrar en estos magos que son muy baratitos, valen 45 solo monedas y solo un nivel mágico. Alguien puede decir que hombre, con un nivel mágico astral no se puede hacer mucha cosa, pero bueno, mi idea inicial es reclutar estos magos porque son baratos, me va a permitir ahorrar para construir más topas, y centrarme en la expansión inicial. Entonces, claro, al sacar un mago que tiene tan pocos puntos de investigación mágica, al darle este más 3 de magia, compensa un poco ese hecho, es decir, fijaros, este mago por ejemplo tiene 7 puntos de investigación, en cambio este sale con 9 y al salir con un nivel más, seguramente saldría con 3 puntos mágicos adicionales, con 3 o 4 puntos más. Entonces, realmente la investigación mágica, o sea, si yo me quiero centrar en la investigación, evidentemente sale mucho más rentable reclutar a estos magos de aquí que no a este, que solo tiene un nivel. Pero como esta hay mucha diferencia en precio, pues bueno, quería compensar un poco ese hecho pues aumentando en 3 las escalas de magia. Ahí veis un poco el razonamiento a la hora de escoger estas escalas. Sin duda, el mejor mago que tiene Marberny es este de aquí, es el Duida Sabio, el Duida Mayor o el Sabio, yo le llamaría, creo que es la mejor traducción. Y es un mago muy bueno, empieza con 4 niveles mágicos, 2 de Tierra y 2 de Astral y puede llegar a tener hasta 3 accesos adicionales de magia, 2 seguro y 1 adicional un 10% y bueno, puede llegar a tener incluso hasta 5 niveles mágicos de Astral. El problema es que es muy caro, fijaros, cuesta 340 monedas de oro y además tiene esta pequeña hándicap es que empieza con, empiezan viejos, es decir, este mago se considera que a los 50 años ya se considera que es viejo y de hecho empieza teniendo una edad de 68, es decir, que ya empieza casi estando senil, con lo cual es una inversión un poco cara y que puede salir cara en muchos sentidos, no solo en económico sino porque puede coger enfermedades rápidamente al tener una edad muy grande, entonces, fijaros las penalizaciones, reducción de fuerza, reducción de ataque, de defensa, de precisión, aumento de fatiga porque es evidentemente mayor y tiene más fatiga, menos hit points y tiene menos puntos de movimiento, o sea que se mueve más lento, entonces reclutar de inicio estos magos que son tan buenos con Barberni es un poco suicidio porque te deja prácticamente sin opciones a largo plazo, además de que fijaros de que tienen el reloj de arena con lo cual tardan dos turnos en reclutarse, entonces no es viable al principio reclutar este mago, por eso quiero optar por algo barato y por eso quiero compensar el hecho de que reclutaré magos baratos que no serán muy buenos investigando, pues con estos tres puntos de magia para dar ese plus necesario y compensar esa falta de investigación, de puntos de investigación. Entonces, pues bueno, Barberni es una nación muy flojita, para muchos es una de las peores naciones de la edad early y es una nación eso sí, muy potente o muy bestia en partidas ya muy avanzadas final de partida, es decir, seguramente así como al principio es de las más débiles, a largo plazo es una de las naciones más potentes del juego. Es una contradicción, pero bueno, esto es lo que hay, Barberni es una nación que al principio es como la Cenicienta o una de las Cenicientas y a medida que pasan los turnos se convierte en una máquina de poder hacer de todo. Es una nación muy interesante y es una pena que muchos jugadores pues bueno, por el miedo que le tienen al hecho de que es una nación sencillita al inicio y muy fácil de derrotar, pues bueno, muchas naciones, muchos jugadores se pierden en la opción de jugar con esta nación que es tan interesante. El problema es sobrevivir. Es el primer objetivo. Seguramente en un mapa tan cerrado habrá mucha leña, habrá mucho combate y yo ya tengo claro que me voy a tener que enfrentar con alguien casi de inicio. El tema es saber con quién y bueno, y si es que no se adelanta alguien e intenta atacarme a mi primero, ¿no? Entonces sobrevivir esos primeros turnos va a ser complicado. Entonces, Barberni, como os digo, es una nación muy débil, pero bueno, ya he explicado un poco el motivo de por qué he escogido las escalas que he escogido. El dominio lo he escogido 9, de momento aquí solo aparece una vela pero el dominio es de 9 velas y no lo he hecho porque no tenga intención de reclutar a la tropa sagrada. Recordad que las tropas sagradas dependen del dominio, es decir, como el dominio tengo 9 velas, puedo reclutar hasta 9 tropas sagradas. Recordad que también hay algunos magos que son sagrados, es decir, que si quiero reclutar a este mago pues no voy a poder reclutar tantas topas sagradas. Pero en mi caso yo las topas sagradas no lo he hecho, no he aumentado el dominio a 9 porque quiere reclutar topas sagradas. De hecho, las topas sagradas de Barberni pues bueno, no creo que sean, para menos para esta partida, no creo que sea lo ideal hacer una estrategia de bleseo. Es decir, fijaros que no tienen nada especial, son unidades muy estándar. Sí que tienen una extracción de Berserker, que es un más 4, se vuelven locas cuando reciben una herida, entonces este más 4 se añade al ataque, entonces pues bueno, es lo único, entre comillas, positivo que tienen, que tienen mucho ataque, pero realmente no considero que Barberni, por lo menos en este mapa y con mi estrategia, no creo que sea conveniente hacer una estrategia de bleseo. Yo lo que quería era tener un dios con muy buenas escalas y no centrarme en buscar unas escalas concretas para reclutar y potenciar a estas topas sagradas, así que he renunciado a hacer un bleseo, un bless para las topas sagradas. Por lo tanto, el dominio no lo he hecho buscando reclutar el máximo posible, sino más bien porque al ser un mapa tan pequeño, tener un dominio alto me va a venir muy bien, me va a venir muy bien para evitar tener problemas de Kill Dominion que se llama, una de las formas de perder en este juego es porque te quedas sin velas blancas. Entonces, tener un dominio alto te asegura que puedas defender un poco tu fe en las provincias que están bajo tu control. Entonces, yo lo que haría ahora como un resumen para acabar de explicar las escalas, el resumen que os puedo decir es que todas las escalas las he buscado siguiendo una estrategia que va en función del mapa que voy a jugar. Es decir, no he cogido una guía y he dicho voy a hacer esto porque la guía dice que hay que hacerlo, sino que yo he escogido las escalas que he escogido porque he visto que el mapa iba a ser muy complicado. Perdona, que tengo un poco de tos. Pues, es el consejo que os he repetido ya varias veces, pensar bien el mapa que vais a jugar y a partir de ahí decidir. No os baséis en guía sino basaros en vuestro propio criterio y en lo que la intuición os dice. Entonces, vamos a ver ahora un poco la nación muy rápido. Hemos visto los magos que hay, hemos visto que tienen bueno, este es un mago el que voy a reclutar por lo menos durante el principio por lo barato que es con un nivel de astral. Luego fijaros que estos magos tienen acceso la mayoría de magos de Marberni tienen acceso a magia elemental, lo que serían los elementos terrenales, agua, tierra, naturaleza y astral. Que bueno, astral sí que es la única quizás que no sea elemental, es un poco más esotérica, por decirlo así. Pero bueno, los Duidas, digamos que Marberni es una nación muy parecida a los galos de la guerra romana, de la época romana y bueno, os podéis imaginar galos con esos escudos alargados, pecho descubierto, sin protección, con lanzas, jabalinas, etcétera, etcétera. Entonces es una nación que podemos verlo por las unidades que tiene, que está dividida en tres clanes, por así decirlo, en tres tribus. Esta tribu de aquí, la que está en pantalones verdes, es la tribu Marberni, la que da nombre a la tribu general, a la nación, y entonces pues bueno, cuenta con slinger, que son honderos, fijaros que tienen protección cero porque no tienen pectoral, van con el pecho descubierto, luego están estos los que lanzan jabalinas, que bueno, la única diferencia es que tienen jabalinas, que pueden lanzarla a 10 hexágonos de distancia, pero también tienen una protección de cero, y bueno, lo único bueno que tienen estas dos unidades, los honderos y las jabalinas, es que por lo menos tienen escudo, con lo cual, pues bueno, si se enfrentan a enemigos que lanzan flechas o objetos arrojadizos, pues bueno, el escudo le sirve un poco de, para parar, el parry permite parar esa, tener la opción de parar esas armas arrojadizas, luego aquí, tenemos la tercera unidad, que ya tiene un poco más de protección, porque bueno, tiene básicamente un casco de hierro, pero sigue instando a pecho descubierto, bueno, tiene una protección de tres, que es ridículo, y por lo tanto el escudo, pues bueno, es lo único positivo, entonces, de la tribu Marberni, de esta tribu de aquí, la unidad que realmente me interesa o es interesante es esta de aquí, esta ya empieza a ser bastante interesante, primero porque ya tiene una coraza de mallas, ya tiene el pectoral bien protegido, con lo cual la protección aumenta a 13, y tiene una buena defensa, recordar que hay dos filtros, para conseguir que una unidad, lo explicaba en el gameplay de Wulm, hay dos filtros, el ataque del enemigo ataca a la defensa nuestra, si lo supera, entonces, la fuerza del arma más el daño del arma ataca a nuestra protección, entonces, pues bueno, de tener solo un filtro bueno, que es la defensa de estas unidades con jabalina, pero de tener solo un filtro bueno, porque el segundo evidentemente, al no tener protección nos van a hacer daño sí o sí, pues pasamos a tener dos filtros, ¿no? el de una protección más alta y el de la defensa, entonces, estas unidades son más interesantes, lo que pasa es que, claro, yo he aprendido en el Dominions a lo largo de los años a valorar todas las unidades, es decir, reunir muchas unidades con jabalina puede realmente ser interesante, es decir, tener un montón de unidades con jabalina que a 10 hexágonos de distancia lanzan sus jabalinas pueden hacer un daño adicional y aunque tengan poca protección, tienen por lo menos un primer filtro de defensa bastante decentillo, pues hombre, puede ser interesante, depende de qué situación es, además, al ser una unidad que cuesta pocos recursos y mucho oro, pues se puede amasar una gran cantidad de estas unidades, ¿no? Entonces, no hay que descartar ninguna unidad, no obstante, sí que es cierto que si yo tengo que elegir a largo plazo, cuando ya tenga muchos recursos y mucho oro, pues esta es una unidad que es mucho más interesante, porque esto permite aguantar la primera línea de defensa de forma mucho más eficiente que gente que no tiene protección pectoral. Entonces, la segunda tribu que hay es esta de aquí, que son los ambivate. De hecho, los ambivate me gustan mucho. Nos encontramos con esta unidad que es muy parecida a esta de las jabalinas, también mal a pecho descubierto. La única diferencia es que mientras que estas de aquí tienen jabalina, estas de aquí no la tienen. Por lo demás, básicamente es lo mismo, tienen un poco más de defensa. Estas de aquí tienen jabalina y tenían 14 de defensa, estas tienen 15. Entonces, claro, aquí se trata de decidir, bueno, ¿queréis tener jabalinas o no queréis tener jabalinas? Entonces, bueno, lo que pierdes por un lado lo ganas aquí en defensa. Entonces, esto ya es cosa vuestra. Si tenéis que escoger, pues bueno, también es una unidad, evidentemente cuesta un poquito más, es decir, esta cuesta 8 de oro y 9 de recursos, esta cuesta un poquito menos de recursos, pero más oro. Bueno, digamos que son dos unidades bastante parecidas, pero con, bueno, que tienen un enfoque a la hora de jugar diferente, ¿no? Más pensada para armas arrojadizas y esta es más para aguantar un poco primera línea de defensa aprovechando su alta defensa. Y luego la unidad en la que yo sí que me voy a basar mucho es esta de aquí. Esta unidad es muy parecida ya a esta, ¿no? Con la coraza, con una coraza pectoral de hierro, si no recuerdo mal, mucho más protegida e incluso tiene más defensa que esta. Es decir, recordad que esta tiene 14 de defensa y 13 de protección y esta tiene 15 de defensa y la misma protección. Es decir, tiene más defensa. El arma es la misma, mismo daño, pero, bueno, tiene una defensa mucho más alta. Entonces, pues, bueno, esta es una unidad muy a reclutar ya a medio plazo, cuando ya han pasado ya unos cuantos turnos y la expansión ya sea ya un hecho. Cuando ya tenga claro que me voy a enfrentar a un rival, pues, esta unidad para defender la primera, para, digamos, aguantar y ser el arma, digamos, principal de combate, pues esta sería la unidad principal. El problema es que inicialmente, pues, bueno, fijaros que el coste en recursos ya aumenta mucho, pasa a 14 de oro, 17 de recursos, así que, bueno, es una unidad un poco cara. Entonces, yo inicialmente para la expansión o bien optaré por esta unidad, porque es barata, aunque va sin protección pectoral, o bien por esta, que también es lo que os decía, también va sin protección pectoral, lo único que no tiene jabalinas. Pero, bueno, son unidades muy baratas, entonces, fijaros que me puedo reclutar bastante cantidad de ellas y eso que todavía no me he expandido, es decir, en el momento que te consigues al menos un par de provincias, eso sí, voy a conseguir, es un mapa en el que seguramente la impresión que uno tiene es que los recursos no van a faltar, porque hay mucha montaña, mucha zona rica con muchos recursos, entonces, pues, bueno, eso sí, al tener también tres niveles de recursos, no va a ser algo que me falte. Entonces, bueno, fijaros que puedo reclutar gran cantidad de tropas, entonces, en el momento en que vea que ya tengo una expansión más o menos decente, cambiaré y que ya tengo, digamos, un aumento de recursos altos, pues, entonces ya empezaré a reclutar estas tropas, que como podéis ver, pues ya no puedo reclutar tantas porque los recursos me capan. Entonces, si alguien pregunta, hombre, si vas a tener un mapa con muchos recursos y realmente tus topas, tus topas, digamos, medias, las normalitas, no requieren muchos recursos, es decir, por ejemplo, esta unidad solo requiere ocho de recursos, pues, a lo mejor no es tan interesante tener tres de recursos, ¿no? Pero es que yo lo hago porque a medio o largo plazo lo que quiero es reclutar estas unidades que sí que cuestan recursos, y cuestan 17 de recursos. Además, como voy a tener mucho oro, es una pena tener mucho oro y encontrarte que lo que realmente te está capando el reclutamiento no es el oro, sino son los recursos. Entonces, de ahí también que yo haya optado por recursos 3 y order 3, ¿no? Para no tener problemas de limitaciones en uno u otro sentido. Entonces, hemos hecho un poco de repaso, estas son las dos tribus más importantes, las más interesantes, porque esta tribu que veis ahora, que es la tercera, son los Carnute y los Carnute, fijaros, protección 3, tienen un hacha, el tamaño del hacha es muy pequeñita y lo único bueno entre comillas es que se ponen Berserker, es decir, se vuelven locos, este más 2 se añade al ataque, pero realmente no es interesante, no es una unidad, es decir, tiene poca defensa, no sale a cuenta. Esta unidad es lo mismo, es muy parecida, pero es que tampoco le veo la gracia, es decir, tiene un poco menos de defensa, tiene un poco más de protección, es decir, esta es que vale, sí, tiene protección, pero es que ni tiene buen ataque ni tiene buena defensa y además tiene un arma más corta, que hace un poquito más de daño que la espada ancha, pero realmente no vale la pena, no le veo la utilidad, entonces estas dos unidades no las veo interesantes. Luego la caballería esta, pues bueno, sí, es bastante interesante porque tiene una alta defensa, tiene jabalina, pero es muy cara en recursos, entonces quizás a largo, largo plazo podría sustituir o complementar el reclutamiento de esta unidad, que son los nobles, que sí, que he dicho que sea la unidad que reclutaré más adelante cuando ya tenga mucho un imperio ya más o menos establecido, pues quizás lo pueda suplir también reforzando un poco con esas unidades, pero claro, son muy caras y bueno, voy a dar prioridad más, ya os digo, voy a dar prioridad o a esta unidad o a esta unidad inicialmente, luego daré un salto a esta unidad y luego quizás más adelante daré un salto o complementaré el reclutamiento de esta con esta caballería y las topas sagradas sinceramente no las voy a reclutar, no las voy a reclutar primero porque son más caras, cuestan casi lo mismo en recursos y realmente las prestaciones que me dan al tampoco tener una estrategia de bleseo pues realmente no me da un plus interesante, quizás recluta algunas porque tienen esta habilidad que es bodyguard, esta bodyguard quiere decir que bueno, añaden una moral, se añaden, digamos, tienen un plus a la moral cuando están guardando a un comandante, cuando están haciendo de guardaespaldas, entonces pues bueno, para proteger a algunos duidas por ejemplo importantes o algunos magos importantes pues a lo mejor recluto algunas, ¿no? También quizás a largo plazo si me hace falta más topas y voy mal de mantenimiento o voy mal de dinero estas topas cuestan menos de mantener, recordad que las topas sagradas cuestan la mitad de mantener, entonces pues bueno, quizás ahí sí que me lo plantearía, pero inicialmente no me lo voy a plantear. Entonces pues bueno, como habéis visto he hecho un repaso de mi nación, es una nación flojita, habéis visto que la mayoría de las topas que tiene Marberny son a pecho descubierto y las únicas que valen la pena pues no tienen nada destacable, tienen mucha defensa pero realmente les falta un poco de punch. Entonces es una nación que bueno, no voy a ganar por mis topas, voy a tener que acumular muchas topas en el campo de batalla para que realmente pueda hacer daño y es por eso que las escalas son muy buenas para conseguir mucha producción, mucho dinero, tener suerte, conseguir dinero extra o eventos que me den un poquito de salsa así que bueno, esa es un poco la intención con mi nación y luego bueno, ¿cuál es mi estrategia inicial? Si os parece mi estrategia inicial lo explicaré más bien en el siguiente vídeo cuando ya empiece el gameplay para no alargar este pero ya os he dado un poco pinceladas pinceladas de que bueno, voy a reclutar topas acumular muchas topas de este tipo y bueno, al reclutar también topas baratas como esta pues fijaos me va a dejar un remanente de oro en cada turno importante con lo cual en cada turno voy a poder reclutar gran cantidad si fijaros aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 imaginar después cuando empiece ya a expandirme a mejor en vez de 14 puedo reclutar 20, 20 y pico pues claro esto reclutar en cada turno 20, 20 y pico unidades está muy bien puedo realmente en pocos turnos hacer gran cantidad de ejércitos evidentemente voy a perder muchas unidades porque no tienen mucha protección recordar que estas unidades a pecho descubierto no tienen mucha protección pero bueno de ahí un poco el que quiera buscar esas escalas muy buenas conseguir mucho oro muchos recursos para no tener limitaciones a la hora de reclutar tropas y poner mucho mucho énfasis en que bueno en asumir que voy a tener bajas pero que las voy a poder reemplazar rápidamente todo esto de la estrategia en sí ya lo explicaré más adelante pero bueno un poco os he explicado la importancia de leer el terreno leer el mapa leer un poco jugar unos cuantos turnos yo por ejemplo en 5 o 6 turnos ya me encontré con velas en todas partes con lo cual la expansión se va a ver enseguida muy capada además la dificultad de la orografía del terreno es muy compleja con lo cual yo opté por tener escalas muy buenas entonces pues bueno he hecho un poco un repaso rápido de mi nación he intentado explicar así un poco de la forma más rápida posible cuál es la lógica que hay tras la decisión de cada escala tomada entonces ahora rápidamente lo que voy a hacer es vamos a ver ese es el mapa que vamos a jugar esta es la partida Lazy Minions es la partida que se está jugando en punta de lanza bueno como veis son 215 provincias entonces lo que yo quiero lo que quiero enseñaros un momentito es bueno estamos jugando en early evidentemente Marberny donde estás aquí ok ok entonces voy a escoger al pretendiente este es Obelix pero bueno os voy a explicar que he escogido he escogido este chasis de Dios que es un chasis especial para Marberny cuesta más barato entonces le he puesto esto esto es para que veáis exactamente los efectos veáis aquí los efectos que tiene exactamente estas son las escalas de mi Dios 9 de dominio 3 de orden 3 de producción 1 de frío para conseguir puntos extra 1 de growth 3 de suerte 3 de magia y como veis no tiene nada especial es decir es un Dios muy práctico muy orientado muy funcional es decir he creado un Dios que realmente es muy flojito únicamente con la intención de conseguir estas escalas tan buenas entonces alguien dirá hombre si el mapa es tan pequeño y es tan complicada la expansión no te hubiera venido bien a coger un supercombatiente por ejemplo coger un Dios como este o coger un Dios como cogí para Ulm que creo que cogí uno de estos dioses de aquí convertirlo en un supercombatiente coger un dragón y si estuve tentado realmente es una de esas decisiones que hay que tomar y que luego te puede salir bien o te puede salir mal el problema es que a mi los supercombatientes siempre los dioses supercombatientes siempre me han no me han dado buenos resultados en el sentido de que como vi que había indies muy fuertes también puede ser que te bases todo en la estrategia de te metas ahí a combatir con un con un supercombatiente en una provincia y te lleves un susto te lleves el susto de que te maten al Dios y entonces toda tu estrategia se va a tomar por saco por no decir algo más gordo entonces claro coger un supercombatiente también significa por ejemplo vamos a hacer la prueba voy a coger un dragón significa que tiene que estar despierto evidentemente si queréis que el supercombatiente esté desde el primer de ese primer turno combatiendo entonces eso quiere decir que tengo que quitar 180 puntos de escalas entonces claro ¿de dónde las pongo? es decir si quiero tener una o bajo el dominio mucho con lo cual en partidas multijugador es un poco complicado o empiezo empiezo a quitar imaginar que quito un poco de aquí ¿no? fijaros es que ya he bajado la suerte vamos a poner esto a cero bajo bueno ahora sí aquí ya pero fijaros lo que dejo de ganar es decir pierdo en escalas pierdo bueno aquí porque he quitado el lag y la magia si queréis quitar más suerte hay más orden o más producción o quitar un poquito más de dominio eso ya es cosa vuestra pero como veis las escalas ya no son lo mismo el efecto ya no es el mismo o sea no es el mismo conseguir estas escalas estos beneficios por tener este supercombatiente que tener el que yo tenía entonces claro yo lo que priorizaba es que bueno viendo que el mapa era complicado pues lo que quiero es que haya mucha producción mucho dinero todo lo que os he ido explicando en el vídeo hasta ahora de ahí que haya cogido este estas escalas creo que sale más a cuenta coger un dios coger un dios prisionero que no ahora no recuerdo si tenía uno o dos pero bueno es igual creo que sale más a cuenta esto es decir es de esas decisiones que os digo que tenéis que tomar hay jugadores que dicen bueno yo tomaría si es una nación muy débil yo tomaría un dios supercombatiente que te permita que la gente se piense dos veces antes de atacarte pero claro dejas dejas unas escalas que luego te puede pasar mucha factura y más en un mapa donde la expansión pase tan pequeña si estoy en un mapa donde voy a tener muchos problemas de expansión tener menos recursos va a hacer que no pueda tener reclutar tantos ejércitos va a hacer que no pueda defender mejor a nivel militar mi reino entonces yo he preferido no buscar un supercombatiente buscar unas mejores escalas y tener más topas de combate tener mucho más dinero mucho más recursos con las cuales pues poder reclutar topas indie reclutar construir castillos rápidamente no sé tener tener esas opciones que el mapa por sí mismo parece que no me va a ofrecer porque es muy porque todos vamos a estar muy pegados porque va a haber codazos muy pronto etcétera entonces este es un poco mi punto de vista esto os puede gustar o no esta es la gracia del dominions que cada jugador puede jugar o puede tener un enfoque diferente yo he basado mi enfoque en el mapa y en lo que mis experiencias pasadas mis experiencias pasadas me dicen que los supercombatientes los dioses supercombatientes pues bueno no me han dado buenos resultados quizás es que ha sido culpa mía de que no le he dado yo un buen uso pero nuevamente no me han dado buen resultado entonces pues bueno esto sería el primer vídeo explicando un poco mi estrategia mi idea un poco intentando que pues bueno explicaros un poco por qué he escogido esto por qué he escogido lo otro en qué me he basado para hacer esto o lo otro y ya os digo a mí me gustaría mucho que os quedara esa idea que he repetido varias veces a lo largo del vídeo y es que por favor no hagáis caso de las guías yo era uno de esos que también hacía caso de las guías tenéis que hacer caso de lo que de las pruebas que hagáis de que de que vosotros digáis ostras este mapa es muy pequeño este mapa no no hay espacio para nada o no este mapa da para mucho da para hacer muchas cosas o es un mapa que va a haber muchos problemas de recursos porque no hay montañas y mi nación necesita recursos no sé os tenéis que hacer este tipo de planteamientos no 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 hagáis caso de guías las guías están muy bien como 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 pincelada general para tener una impresión pero ya os digo yo he jugado varias veces con Marberny y nunca he jugado de la misma manera siempre he jugado de forma diferente a veces con un supercombatiente a veces con un dios medio combatiente medio medio apoyo mágico es decir hay muchas alternativas y eso es lo guapo del Dominions que yo a lo mejor en un mapa más grande no hubiera optado por una por unas escalas de este tipo a lo mejor las hubiera suavizado hubiera buscado menos producción menos suerte hubiera potenciado a lo mejor más a mi dios con más escalas con más escalas mágicas etcétera no sé esto es algo que os tenéis que plantear vosotros y ya os digo este es mi primer gran consejo entonces los siguientes vídeos van a ser pues ya os digo no sé a lo mejor el primer vídeo engloba los 5 primeros turnos depende de como vea que ocupa la duración depende de lo que tenga que contar y bueno esto nos permitirá ir viendo cómo funciona la diplomacia iréis viendo los problemas que hay las complejidades del juego cómo voy razonando cómo voy pensando por qué hago esto por qué hago lo otro los mensajes que ya voy recibiendo de mis vecinos donde ya vas viendo un poco qué intenciones tienen buscando patos vas haciéndote un poco vas dando codazos abriéndote paso mirando a ver contra quién te enfrentas entonces pues bueno eso está muy chulo y la verdad es que bueno creo que va a ser un gameplay interesante desde ese punto de vista porque va a ser muy práctico muy teórico teórico en el sentido de que vais a ver enseguida qué teoría busco con mis decisiones y no va a haber microgestión ya veréis todo a las topas reclutadas y ya lo veréis todo hecho o sea que estará todo mascadito y listo para que podáis seguir una partida multijugador y bueno espero que os guste así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un placer hasta pronto un placer